Y bien, tenemos más información de cómo se encuentra el panorama en la Plaza de la Constitución. Recordará que le estábamos haciendo referencia a lo largo de esta emisión de una marcha que se dirigía al Pleno Centro Histórico en la Zona 1 Capitalina y para conocer todos los detalles de cómo se encuentra, por ejemplo, el perímetro de seguridad que se le está dando al Palacio Nacional. Ya se encuentra con nosotros la periodista Karen Juárez para que nos amplíe todos los detalles. Adelante, Karen, te escuchamos. Gracias, Luvianja, en Estudios Centrales, efectivamente ya estamos desde la Plaza de la Constitución, un lugar donde se han acercado los manifestantes, estos diferentes grupos que desde tempranas horas iniciaron una marcha para llegar hasta la Plaza Central o Plaza de la Constitución. Ellos han manifestado que se encontrarán acá por un tiempo determinado, luego se estarán dirigiendo a Casa Presidencial, posterior a ello al Ministerio Público y también a la Corte de Constitucionalidad. Eso es lo que ellos han manifestado durante esta marcha que ellos han iniciado desde los diferentes puntos. En cuanto al tema de la seguridad, la Policía Nacional Civil que resguarda el Palacio Nacional de la Cultura se encuentra agrupada en este punto para que, pues, de algún manera también poder resguardar el edificio, también al personal que trabaja al interno del Palacio Nacional, como a las personas que se han acercado a manifestar en este punto. Como repito, pues ellos han indicado que se estarán dirigiendo tanto a la Casa Presidencial, también a la Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y, posteriormente, a otras áreas en las cuales, pues, ellos se estarán manifestando. En relación a alguna reunión que estaría dándose entre las autoridades de los 48 cantones, si el organismo ejecutivo, pues, se ha solicitado, se ha solicitado hace algunos días esta reunión para hoy miércoles a las 8 de la mañana, sin embargo, pues, ya se ha confirmado por parte de Comunicación Social de la Presidencia que tal reunión no se llevó a cabo, por lo tanto, pues, no hay personas reunidas en Casa Presidencial en este momento para llevar a cabo, sin embargo, pues, se señalan que se mantiene este diálogo con las autoridades ancestrales, pero de momento no se ha efectuado ninguna reunión. Así es que este es el panorama que se vive desde la Plaza de la Constitución en relación a estas manifestaciones que se han realizado por parte de comerciantes y que, pues, en este momento se dirigen ya hacia otro punto para manifestar. Importante que lo tome en cuenta si va a transitar por esta vía debido a que ante la cantidad de personas en este punto no hay paso vehicular sobre la sexta calle y tampoco sobre la sexta avenida donde ellos estarán dirigiendo, por ejemplo, a la Corte de Constitucionalidad para que lo puedan tomar en cuenta. Muchísimas gracias, Karen Juárez, por todo el panorama en la Zona 1. Por favor, tome sus precauciones, tome esas vías alternas que ya las autoridades de tránsito lo han indicado al inicio de esta emisión. Es muy importante resaltar que, por ejemplo, en la sexta avenida, en la Zona 1, es donde están pasando en ese momento varios de los manifestantes. Hablamos de los representantes de diferentes mercados que se han aglutinado en este sector y cómo se observa. Y precisamente eran los detalles que nos brindaba Karen Juárez. Ya hay un fuerte dispositivo también de Policía Nacional Civil resguardando, pues, el Palacio Nacional y todos los alrededores de la Plaza de la Constitución. Esto para poder garantizar que la manifestación sea pacífica. Según lo que han indicado las autoridades, hay diferentes vías alternas que las personas pueden pasar para poder evitar de alguna manera quedarse varados allá en la Zona 1 capitalina. Estas son las imágenes que ya nos relataban tanto nuestra periodista Karen Juárez, también Carla Mejía, que se encontraba en este sector. Incluso nuestro periodista David López nos señalaba que el Congreso de la República no estaría realizando las sesiones durante esta semana. Esto debido a que la Plaza de la Constitución ha sido el lugar donde se han aglomerado todas las personas, los manifestantes, en diferentes horas. Esto para que usted lo pueda tomar en cuenta. Y, por supuesto, estaremos ampliando todos los detalles acerca de cuál sería el recorrido del retorno de las personas, porque esto se daría de manera paulatina a lo largo de la tarde para que usted tenga todos los detalles en la emisión en Vespertina de TN23. Vamos a una pausa, pero enseguida volvemos. Por favor, no le cambie.